No es solo una marcha, es una demostración de cariño, afecto y pertenencia. Es el negro, el amarillo y el rojo de la Universidad de Guadalajara. Miles de estudiantes de alma rebelde y noble levantaron su voz. El paseo Fray Antonio Alcalde, la calle Ramón Corona, Miguel Hidalgo y las principales arterias aledañas a la Plaza Liberación hacían sentir el corazón de León que palpita por estos colores y que demostraron la garra que lucha y trabaja por esta universidad. El rector recibió emocionado esa energía que, literalmente, movió al centro de Guadalajara. ¿Qué siente tener este corazón de León? No puedo decir más que orgullo por la respuesta, a pesar del miedo, a pesar de todo lo que quisieron hacer, más de 103 mil universitarios hoy en la calle. ¿La calle es desbordada, doctor? Desbordada, toda la comunidad, todos los jaliscienses apoyando a su universidad. Ahí está el cariño que le tienen a la universidad. Somos más de dos. Es la voz que ha estado presente en las 100 marchas y que estará en las próximas. Es Natalia Juárez que, emocionada por esta demostración, nos regala su entusiasmo en cada grito, en cada aliento. Se escuchó fuerte, se escuchó con pasión, muy comprometido. Estar viendo desde acá todo el contingente de la universidad, de verdad que es emocionante. Es sumamente ilentador porque nos damos cuenta que la comunidad está unida. Porque no vinieron a carreras, porque sabíamos a qué veníamos, porque la gente respondió, porque de verdad se entregaron con todo. Los mensajes del rector de Armento, de los Jesúses, fue realmente estimulante. La música alegra el alma y si es de banda, qué mejor. Son los alumnos de la preparatoria de Tecolotlán. La plaza de armas que se ha convertido en la sede de las luchas sociales, este jueves 26 de mayo, albergó otro movimiento de resistencia. El exdirector de los hospitales civiles, Leobardo Alcalá Padilla, reconoce las dificultades que miles de estudiantes sufrieron para llegar a esta marcha. Pero no solamente son los 103 mil, son más de 20 mil, 25 mil personas que están registradas, que no pudieron entrar porque bloquearon los accesos a la ciudad de Guadalajara, porque amenazaron a los concesionarios del autotransporte de quitarles los permisos. Esto me parece, no me da risa, pero es ridículo y es un atentado a la libertad de expresión. En esta plaza de Guadalajara que lució repleta, escuchando el mensaje del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, la comunidad estudiantil se reunió, alzó la voz y gritó por la autonomía universitaria. Las imágenes son de Juan González para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.